Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a realizar un algoritmo que permita calcular el término enésimo de una asociación Fibonacci, utilizando un algoritmo recursivo. ¿Pero qué cosa es una asociación Fibonacci? Bueno, su nombre mismo lo dice, una asociación, pero inicia a partir del número 1. 1 y 1. Esos son los dos primeros números. Pero Fibonacci es sumar los términos, la suma de los dos últimos términos, o sea, 1 y 1. 1 y 1 sería 2, ¿no? El siguiente sería 2 y 1, sería 3. El siguiente sería 3 y 2, 5. El siguiente 5 y 2, 8. 8 y 5, 13. Y 8 y 13, 21. Y así, sumamos los anteriores y de eso se trata la sucesión Fibonacci. Ahora, aquí vamos a colocar también sus posiciones, ¿no? O sea, dónde se encuentra el término enésimo también podríamos determinar por acá va a ser el término enésimo, ¿no? ¿Cuál será? No lo sabemos. Aquí voy a borrar esto. Entonces, pero aquí sería la posición número 1, ¿verdad? Aquí sería la número 2, la número 3, la número 4, la número 5, número 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Ahora, esto tiene una fórmula, ¿no? Para poder determinar la sucesión. Si hay un F de X, ¿no? Es igual a F de X menos 1 más la F de X menos 2. Entonces, si quisieramos determinar, por ejemplo, si quisieramos determinar, por ejemplo, la posición número 8 o el término número 8, ¿no? ¿Cuál es su valor? Entonces, aquí sería F de 8 es igual a 8 menos 1 más F de 8 menos 2. Lo estamos resolviendo en función, en relación a funciones, como se darán cuenta. Y aquí sería F de 7 más F de 6. Y F de 7 en este caso, ¿quién es? Vemos que es 13, ¿no? Aquí está. 13. Y F de 6 es 8. Entonces, decimos que F de 8 es igual a, en el caso de 7 sería 13 y en el caso de 6 sería 8. Por lo tanto, F de 8 es igual a 21. Un segundo, 21. Ahí lo tiene. Y justamente coincide, ¿no? Que el término que se encuentra en la posición 8 es 21. De esta manera podemos determinar la asociación de Fibonacci. ¿No? Ahora lo vamos a realizar en PCIN. En PCIN es algo parecido. Ya que el ejercicio nos pide que desarrollemos en forma recursiva, entonces vamos a colocarle la anotación o el requerimiento. este, pero este, este, esta función principal, esta función, le vamos a, este, vamos a darle un nombre, le vamos a llamar principal, ¿ya? Y también tenemos que agregarle un subproceso en este caso. Aquí voy a reducirle un poco a la pantalla. Por acá tenemos el subproceso. Le doy un clic por acá. Lo cierro. Me explica qué cosa es el subproceso, ¿ya? Y nada más, nada más que eso necesito, ¿ya? Y en la parte superior de su proceso, por aquí arriba, ¿ya? Una, dos, aquí arriba, voy a colocar el requerimiento que se nos está solicitando en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué recursivo es llamarse, es cuando una función se llama a sí misma? Ahora, primero tenemos que en la función principal definir o ingresar un el enésimo término que queremos determinar. En este caso vamos a utilizar lo siguiente, ¿no? La función escribir, la prueba lo vamos a hacer con 8, ¿no? Para, para, para determinar justamente el resultado. Vamos a colocarle aquí, ingrese por teclado, ¿no? Ingrese n término Fibonacci. El enésimo término, nada más, ¿ya? Sabemos que va a ser de Fibonacci, o sea, la posición, ¿no? Aquí vamos a colocarle leer, ¿ya? La variable va a ser n, ¿ok? Y por acá le vamos a colocar escribir, ¿no? Vamos a también definir la variable, escribir, aunque no es tipado, el pcink, pero igual, ¿no? Por buenas prácticas, ¿no? Definir n como entero. Tipado quiere decir definir los tipos de datos. Ahora bien, vamos a determinar por aquí arriba, ¿no? El nombre de la función. En este caso, Fibonacci lo voy a poner, ¿no? Fibonacci. Fibonacci, así. Este es el que vamos a llamar. Y aquí vamos a colocar, en este caso, el argumento, ¿ya? Vamos a colocar aquí el argumento, vamos a ponerle num. Y dónde se va a almacenar o guardar. Lo vamos a poner en retorno. Y dentro de esta función, retorno, vamos a también determinar algunas condiciones previas. Pero, por aquí abajo, ¿no? Vamos a llamarlo, ¿no? Escribir como resultado, ¿ya? El valor de la posición n es, así vamos a ponerle, el valor de la posición, ¿no? Posición de... del término, en este caso, n, va a tener un valor, ¿no? Del término n. Así nada más, primero lo vamos a poner Fibonacci, ¿no? Vamos a llamarlo Fibonacci, ¿no? Aquí estamos llamando la función. Vamos a colocarle aquí el argumento n, ¿ya? Y ¿para qué sería? Por referencias, ¿no? Podemos utilizar el mismo valor n, ¿no? Así que no hay problema, ¿ya? Entonces, sabemos que los dos primeros números, ya estoy llamando la parte principal de la función, los dos primeros números serían 1 y 2, si en la variable num, vamos a poner acá, si num es igual a 0 o num es igual, perdón, acá sería 1, no es 0, empieza con 1 o 2, ¿ya? ¿Qué sucede? Entonces va a pasar algo, el retorno es igual a 1, en esos casos te devuelve a 1, sino, sino, ahora viene que el retorno es igual, llamamos, aquí es donde colocamos la fórmula, ¿no? Fibonacci, C, Fibonacci, ¿no? n-1, por recursividad, ¿no? menos 1, más Fibonacci, n-2, listo, ahí lo tenemos, ya. Ahora vamos a probarlo, si funciona, esperamos que sí. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar, le voy a poner aquí, le voy a reducir un poco la pantalla, para que me permita ver este botón de ejecutar, estoy utilizando PCI por si caso, y por aquí voy a, aquí tengo la pantallita, ¿ya? El número, en este caso sería 8, y el resultado, ah, ok, falta algo aquí, falta algo, ¿ya? Voy a ponerle, stop, aquí voy a ponerle cerrar, cerrar, y vemos que Fibonacci, ¿no? está jalando aquí, acá hay un detalle, no, mira, este num, no, mira, este num, este, tiene que ser igual, para todos los casos, la fórmula es n-1, pero estoy utilizándolo como referencia, ¿no? Este, ahora el parámetro es num, no es n, entonces voy a cambiarlo por num, aquí, y por aquí también, en vez de n, es num, listo, ahora sí, vamos a colocar por aquí, vamos a solicitar el término, que en este caso sería 8, sabemos que es 21, me parece, vamos a ver, 8, igual, el término es 21, ahí está, el valor de la posición de, vamos a ponerle aquí, vamos a complementarlo un poquito más, de el número que en este caso sería n, ¿no? ya, comita, es, vamos a ponerle aquí un espacio, ahí está, para que se vea presentable, ¿no? y eso comita, ya está, para que salga bien, a ver, algo me equivoco, cierro aquí, valor de la posición n es, ah, ok, este dos puntos tienen que estar dentro, ahora sí, ejecuto de nuevo, solo para que se vea bien, nada más, en la presentación, entonces, término 8 de nuevo, ahí está, el valor de la posición de 8 es 21, y listo, ¿ya? y listo, entonces, aquí tenemos el pseudocódigo para determinar la, o calcular el término enésimo de la asociación Fibonacci de manera recursiva, bueno, espero que les sirva este pequeño video tutorial, gracias a todos, bendiciones, y les bendiga, hasta la próxima, al próximo video tutorial, chao.